Hola, mi nombre es Saraman Harris Martínez, soy estudiante de último semestre de química farmacéutica y hoy les quiero compartir que me siento muy feliz por el resultado de las pruebas AVERPRO. Es un resultado que buscaba cuando debí enfrentarme a la prueba y que me demostró que estos años en la universidad dieron buenos frutos para alcanzar mi meta de ser una profesional integral las claves que me ayudaron a conseguir dicho resultado se basan en la buena formación que me dio la universidad de CECI desde materias de núcleo común como lo son matemáticas comunicación oral y escrita hasta materias profesionalizantes el aprendizaje activo y el nivel del cuerpo docente de la universidad y y y y